¿Necesitas un programa que haga gráficas profesionales? ¿Que tengan buen diseño para usar en una presentación y la calidad para salir impresas en offset? Tengo excelentes noticias para ti. Las gráficas e infografías ya están aquí y es hora de dejar de trabajarlas artesanalmente. A no ser que justamente eso sea una virtud. El mundo de los datos necesita expresarse en forma ágil y es muy prolífero. Hay una creciente demanda desde la nueva, más solicitada profesión. Los científicos de datos. En el universo de aplicaciones hay software especializado en continuo crecimiento que está en el mundo para ayudarnos. Vamos a ir revelando todo al respecto. Iremos desde las gráficas hasta las infografías con todo lo que haya en el medio. No nos vamos a guardar nada. Así que váyanse suscribiendo porque después... Bueno, después puede ser que no haya espacio en el coche. No vas a encontrar a alguien que haga videos sobre este tema y mucho menos de esta forma, si tan especializada. Dicho esto, vamos a empezar por descubrir las maravillas que se pueden hacer con la herramienta gráfica de Adobe Illustrator. Muy pocos conocen todo lo que es capaz de hacer. Señoras y señores, empezamos. Veamos cómo podemos hacer esta gráfica. Cargamos nuestros datos. En este menú, seleccionamos. Hacemos un rectángulo del tamaño del área que vamos a usar. Esta mole es una pared contra la que la mayoría de los ilustreros se topa. Pero ya va a desaparecer en cuanto peguemos los datos que tenemos en memoria. Ahora utilicemos lo que ya sabemos para hacer algo más pensado, con una paleta de colores que aporte estética al diseño. Empecemos el tuneo de la gráfica usando la herramienta Selección de Grupos. Con un clic, seleccionamos solo la referencia. Un segundo clic selecciona el resto de los elementos vinculados a esa variable. Con todos seleccionados, copiamos los atributos línea y relleno de estos cuadrados. Y así con todos. Mientras tanto, es una lindísima oportunidad para recordarles suscribirse al canal. No saben lo que me gusta tener invitados que pasen a ser de la casa. Vamos a cambiar la tipografía. Por defecto, está la Myriad Pro. Como ahora estoy encariñada con la Roboto, es una buena ocasión para usarla y presentárselas. Definamos un estilo de párrafo para aplicarlo como base. Es una manera de ahorrar algo de tiempo. Cada cual tiene sus pollos preferidos. A mí me gusta ahorrar tiempo. Le bajamos el cuerpo a las fechas y vamos a rotar los 90 grados. Uno por uno, me temo, pero el resultado, van a ver que lo vale. Está alineado al centro. Alineamos a la derecha. A todos juntos. Y a rotar. Si seleccionamos cada fecha y utilizamos el atajo de teclado Shift-Ctrl-R, iremos más rápido. Preparemos los degradados de las barras. Así le damos profundidad y acentuamos la distancia óptica. En esta gráfica, el color claro va a ser el de la barra. Y el oscuro siempre será el mismo. Para nuestro propósito, el ángulo es de menos 90 grados. Aplicamos a todos el degradado y sustituimos los colores claros. Aparentemente, no se pudo trasladar el ángulo que le dimos. Las referencias se pueden escalar con la herramienta Transformar en el submenú Objeto. Siempre vamos a ir trabajando con la herramienta Selección de Grupos o la flecha Blanca Plus. Como ven, el texto se puede mover, escalar, alinear, editar, individual o colectivamente. Agrandamos la mesa de trabajo. Achicamos el cuerpo de la tipografía de los ejes X y Y. Sumamos una capa debajo y dibujamos un rectángulo para el fondo. Como es oscuro, pondremos todo lo negro en blanco para que se vea. Dibujamos los ejes. Vamos a Gráfica, Tipo, Eje de Valores. Las marcas de graduación van a tener de longitud la opción Completas. Tildamos Ignorar los valores calculados y vamos a ponerle 20 divisiones para darle un contexto visual. Y también una textura al diseño. Cuando editamos la gráfica, algunos cambios no se mantuvieron. Observen el eje X. Vamos a tener que arreglarlos. Destacamos las líneas que marcan 0, 50, 150 y 200 para mejorar la visualización. Vamos a aclarar la gráfica para darle luminosidad. Tiramos una línea sobre la primera barra y la centramos. Engrosamos el trazo y lo pasamos a línea punteada. Pintamos de blanco y aplicamos transparencia al 30%. Con este recurso estamos aclarando el color. En cierta manera, ¿no? Visualmente. Duplicamos con parámetros. Aquí está la opción, en este menú. La distancia de eje a eje es 9,23 milímetros. Así que lo vamos a usar. Expandimos la línea duplicada para acceder a cada una. Y procedemos a ajustar la altura con dos herramientas. Selección de grupos y selección. Seleccionamos con una y estiramos con la otra. Se viene armando, ¿verdad? Pero... Observe. Aprovechando que tenemos un fondo oscuro, vamos a darle más profundidad. Usando la herramienta degradado, le daremos 30% de transparencia en el área oscura. Eso le dará una cualidad de separación, un efecto de estar en otra capa. Casi, casi una tridimensionalidad. Cambiamos el color violeta por este azul porque le da más vida. Levanta. Aplicamos la transparencia a todas las barras. Le ponemos el título. Vamos a hacer una leyenda que sea más armónica con lo que estamos haciendo. Un cuadrado por color, copiamos estilo, alineamos. Presentamos el texto Y lo editamos. Cuando exportamos, ya sea imagen o PDF, podemos indicar que usa el contenido de las mesas. De esta manera, llevamos solo lo que queremos. Como JPG podemos elegir la cantidad de resolución, o sea, ¿cuántos puntos por pulgada? La voy a usar para mostrar digitalmente, así que con 150 estamos pa, al doble de lo requerido. Súper sobradísimos. Y ya está. Ahora, una gráfica, esta gráfica hecha con Illustrator. Les cuento. Vamos a hacer más videos sobre diseño y estilo de gráficas. Porque es algo que no hay y es algo que se viene con toda la fuerza. De fiebre, gráficas de temperatura, de barras, solapadas, de anillos. Las más comunes, pero de una forma no común. Recordá, el conocimiento hay que compartirlo. Hay que repartirlo. Todos ganamos educándonos y aprendiéndonos. ¿Por qué me sale aprendiéndonos? Y aprendiendo lo que nos gusta. Hasta el próximo. Chao. Volvé. Suscríbete. Apreta la campanita. Algo. Dale. Chao.